El food truck Aquí lo que hay son unas empanadas de los paisanos Vamos a ver que empanada hay Empanadita Tengo jamón y queso Bueno, ahorita hecha, hecha ¿Cuál tiene, cuál tiene? Queso, pollo, jamón y queso Guaviqueso, jamón y cebolla y carne Queso, pollo ¿Y carne, carne molida? ¿Carne molidita? Sí, la otra vez ¿Sí? Sí, denme una de carne molida para empezar, señorita No se me vaya a poner brava ¿Solamente eso? ¿Solamente la empanada para empezar? Para empezar, sí, para empezar ¿Ok? Dos más Dos más de carne No se me vaya a poner brava No, ¿por qué? No, porque la gente se pone brava aquí en David Mire Mire que rica ¿A usted no le gusta? Claro, me encantan las cocinas ¿Ustedes dónde es usted? ¿Dónde es usted? Honduras Ay, qué linda es Honduras Mireme esto Le parecen a las hamburguesas que venden en Venezuela ¿Usted no ha estado en Venezuela? No Ni vaya Bueno, aunque puede ir ahora para comer hamburguesas Y en la feria del pulso ¿Ustedes no ha estado en Venezuela? 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 Gracias.